La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República del Perú otorga el presente reconocimiento a Tibisay Monsalva Restrepo por el fomento de capacidades empresariales para la competitividad en el turismo. Lima, 10 de abril del 2010. Bueno, me hice peruana en el año 1978 con mucha suerte ya que llegué a un país que me cobijó, me cuidó, me protegió, me dio tres hijos y dos hermosos nietos y que todo lo que yo pueda hacer por este país es poco por todo el cariño que me han brindado durante todos esos años. Entré en el sector turismo, en un sector cuyo me encontré con la sorpresa de que estaba lleno de joyas, valiosísimas, pero también con la sorpresa de que era un sector tacaño. Tacaño porque no ha querido mostrarlo en todos estos años y gracias al esfuerzo, y todo eso porque no tenía un marco en realidad, pero gracias al esfuerzo de mujeres emprendedoras en el Congreso como las congresistas que mencionó el señor Raffo, Rosario Sacieta, Cecilia Chacón, Alda Lazo y Gabriela Pérez del Solar, contamos con un marco ya de ley general de turismo. Solo unas palabras para finalizar, quisiera hacer con el permiso de la congresista Sacieta un homenaje póstumo a una gran mujer emprendedora quien batalló durante dos años yendo de congresista en congresista, puerta en puerta, hasta sacar la ley contra el turismo sexual infantil. María Teresa Betayeluz. Gracias. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República del Perú otorga el presente reconocimiento a Maritza Bravo Mejía de Galia por su firme compromiso en la formación de jóvenes peruanos, erigiéndose como aliada estratégica del desarrollo turístico. Lima, 30 de abril del 2010. Muy pocas veces creo que me quedo casi casi sin palabras como ahora. Lo primero agradecer a la Comisión, a todos aquellos que pensaron que podía aportar algo como ejemplo, porque creo que al fin de cuentas la vida necesita siempre referentes y necesitamos estímulos positivos en nuestra sociedad. Me siento profundamente conmovida de estar acompañada con estas mujeres maravillosas que me han precedido. Ha sido hermoso escucharlas porque cada uno de ustedes parecía que iba diciendo mi propio discurso. Y las escuchaba y yo decía, eso iba a decir yo, eso también me pasó a mí. Y es porque, señores, en la vida todo se resume con una cosa. La clave para el éxito, si es que se puede llamar éxito a lograr nuestros sueños, es vivir con pasión. Y las 17 señoras que me acompañan en esta nominación, si tienen algún secreto, alguna receta, es que vivimos las cosas y la vida con pasión. Y creemos en nuestros sueños. Y Rosario, créanme que absolutamente todos ustedes son importantísimos para todas nosotras que los hemos querido invitar. Permítanme saludar a mi mejor amiga y a mi mamá, la bella señora de 85 años que ha venido a acompañarnos. Hola. Ya va a tener que cosa contar a sus amigas. Y gracias a mi maravillosa familia, a los seis hombres que hacen de mí lo que soy hoy día. Gracias.